Mi nombre es Nicole Santana, presidente de la parte de aquí. Yo soy Caricol. Desde temprana, a su hora, cuando hicimos la actividad, adentro al oficialismo, empezaron a interrumpir nuestro proceso. A las 12 del mediodía llegaron motorizados, armados, y empezaron a agredir a las personas que nos estaban apoyando y que se encontraban alrededor. Nos quemaron nuestro tonto, nos cayeron a cascaso. Por eso acá, trajo el rastro de una de sus cosas, nos galaron al cabello, nos quemaron todo lo que tenían por el puerto, porque aquí seguimos. Para el pitazo, Griselda...